Música Música Como pudiera ser que me sonrías Como pudiera ser que me guiñabras Para poder pensar que yo te junto Y que algún día estaremos juntos Solo tú mismo Como pudiera ser que tú me abandras Solo lo que pinto lo adivinarás Me salvaje de la mano y caminaremos Con nuestro amor y sin que creyernos Hasta desaparecer Y que algún día estaremos juntos En la noche Para que fueras mía y sin reproches Y que algún día estaremos juntos Y que me llevaré hasta el último resto Un segundo Para estar solo tu interior Y nuestro amor Como pudiera ser que me acaricies Como pudiera ser que me besas Y que algún día estaremos juntos Y que algún día estaremos juntos Y que algún día estaremos juntos Como rincón juntos Para estar solo tú y yo Y nuestro amor Y que España 걱정 Y que ningun día estaremos juntos Y que el amor Y que el amor Y que un día estaremos juntos en la noche Y que el� Bardzo Y que franchiría Still Yo hasta el último, reencuando el mundo, y sentirá muy profundo Llegamos juntos en la noche Tú y yo y nuestro amor, dame sus caricias y yo mi corazón Llegamos juntos en la noche Y viajaremos juntos en la noche Gracias por ver el video Llegamos juntos en la noche Muéstrame lo que tú sabes, tenga el amor y nos escaparemos en la nave de la pasión Llegamos juntos en la noche Vámonos ahora, meninos, podrán encontrarnos Dame tu mano Llegamos juntos en la noche 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 Llegamos juntos en la noche